Si te planta, castígale, haz que te valore, sé recordable. Cuando alguien te planta, no hay forma de que disimules eso, por mucho que te guste la otra persona. Te está lanzando el mensaje clarísimo de que tiene cosas mejores que hacer que salir contigo y que no le importa dejarte plantado, da igual la excusa, no sé que esté mega ultra justificada, normalmente, más del 90% de las veces, cuando te plantan es que no estaba seguro o segura, no lo tenía muy claro, prefería hacer cualquier otra cosa antes que quedar contigo. Y esta es una verdad que tienes que asumir para poder castigar ese comportamiento, darle la vuelta, hacer que te valore y ser recordable, que te piense, te extrañe y te persiga. ¿Quieres saber cómo se hace exactamente todo esto? ¡Vamos allá! Hay dos formas de actuar cuando alguien te trata así. Primero, te está demostrando que quizás sí se iba a quedar contigo, pero a lo mejor tenía otra opción, o te ha faltado el respeto jugando y un poquito contigo. Tienes todo el derecho del mundo a cabrearte y mandarle a paseo. Es una opción muy válida. Pero, ¿y si en vez de eso haces esto? No darle tanta importancia. Objetivamente, si esa persona no es tu pareja y la estás conociendo, pues muy objetivamente puede conocer a otras personas o no puede tenerlo seguro o puede estar un poco asustada de quedar contigo, porque no te conoce y ese miedo siempre va a existir. Uno de mis clientes, que iba 15 años con su pareja, al principio su pareja no quería quedar, pero por miedo, por vergüenza, y él tuvo que insistir. Si se hubiera cabreado y lo hubiera mandado a paseo, ahora no tendrían un hijo, estarían juntos. Así que una opción para que esto funcione y la otra persona acabe valorándote, se trata de tratar de quedar con esa persona y darle la mejor cita y más divertida que tendrá en su vida, llena de tiras y aflojas, de emoción. Que la recuerde toda la vida y eso descarte a todos tus competidores, si es que los hay. Luego de haber dado una cita increíble que va a recordar siempre lo que debes hacer es ignorar a la otra persona durante al menos dos semanas. Verás como se vuelve completamente loca y desesperada por perseguirte. Pasará de no valorarte a valorarte una barbaridad, porque le has ofrecido una experiencia única y cuando creía que seguirías detrás, desapareces. Y eso da un contraste brutal con que haya habido una buena cita entre ambos. Para que te valore, debes dar algo único para luego quitarlo y enseñarle que no lo tenía tan seguro. Eso es precisamente el castigo de que te haya dejado plantado para que te valore más. Porque para que te valore, debes proporcionar una experiencia única que sólo tú debes de poder darle. Porque si se lo puede dar cualquier otra persona, o es algo habitual que se hacen las citas, como ir a tomar un café, a menos que tu conversación sea absolutamente brutal y dejes maravillada a la otra persona, lo cual es menos de un 0,01% probable, será algo típico. Tienes que hacer algo más atípico y ser recordado. Hay personas que quieren que se las valore, que les persigan como locas, pero sólo ofrecen experiencias aburridas y sólo reclaman atención. Si tú cuando quedas con alguien pareces bope esponja, que apenas hablas, es aburrido, o no hay conversación, pues es normal que a la otra persona la aburre y le puedan atraer otras personas más divertidas que tú o donde estás simplemente más a gusto. Así que si quieres ser valorado, debes ser recordado y para ser recordado debes ofrecer con mínimo las citas y experiencias únicas que no da cualquiera, cualquiera. Y para eso debes dar tu toque único y especial. Cada persona tiene algo que le hace única y especial. Puede ser tu trabajo y tu sentido del humor. Si tienes un trabajo que es original, puedes hablar de ello, la otra persona te va a preguntar y si tienes un gran sentido del humor, puedes ganar muchos puntos haciendo reír a la otra persona. Si eres una persona sabia, culta, que le gusta transmitir conocimientos y las otras personas se quedan maravilladas de lo que les dices, pues utilízalo para que la otra persona se quede maravillada. La cuestión es que aprendas a aprovechar tu potencial y a estas alturas sabes perfectamente cuáles son tus mejores cualidades. Es posible que cuando te gusta alguien te cortes. Eres una persona atrevida. Cuando te gusta alguien tiendes a ser mucho más moderado. Se trata de no moderarte y aprovechar tus mejores cualidades. Cuanto más único seas sin llegar a la extravagancia, mejor recordado vas a hacer. Y si te preguntas cómo crear estas citas únicas y especiales para saber cómo se hace te recomiendo mi audiocurso de cómo recuperar a tu ex que encontrarás en verdaderaseducción.com en el apartado audios. Allí te lo enseñamos. Pero brevemente no te iba a dejar así con la duda te voy a explicar un poco cosas que puedes hacer. Simplemente haz planes que no sean habituales en una cita. Por ejemplo ir a jugar a los bolos y luego en coche vas a un sitio que sea único especial que maraville y vas a cenar un sitio que sea también espectacular visualmente. Cosas que sean recordadas porque ir a tomar un café al sitio donde va todo el mundo pues obviamente no vas a hacerlo en una cita espectacular. Siempre piensa que sean cosas únicas que no son habituales hacerse y que estén mezcladas con humor pasarlo estupendamente bien. Eso es lo que te va a hacer más recordable. Pero entiende que citas aburridas te van a percibir como aburrido si lo aburrido no se recuerda. Y si se recuerda es para no volver a repetirlo. Ser valorado no solo se basa en todo esto que te digo también se basa en castigar malas actitudes que tienen contigo o mínimo no premiarlas y además recompensar las buenas actitudes que tienen contigo. Mucha gente hace lo contrario recompensa las malas actitudes y castiga las buenas. Por ejemplo no te hacen ni caso y siempre estás persiguiendo y cuando te hace un poquito de caso pues ahora le voy a ignorar. No, tienes que hacerlo al revés si no te hace caso no recompenses y cuando te haga caso recompensas no al contrario. De hecho estas personas que no suelen valorar que no actúan de forma adulta de madura lo cual será más del 90% de la sociedad tienes que pensar que son como perros y como gatos hay que educarles hay que hacer el recompensa castigo igual que los perros de Pablo que cuando sonaba la campanilla sabían que había comida y siempre iban. Tienes que castigar siempre cuando alguien se porta mal contigo nunca recompensar. Si alguien te deja plantado lo que no puedes hacer es aparecer al día siguiente con un ramo de flores como diciéndole soy subnormal muchas gracias por dejarme tirado y no valorarme en absoluto. O si alguien te ignora me da igual que me ignores que no me valoro en absoluto voy a seguir persiguiéndote y diciéndote que te amo. No. Si sigues actuando de la forma incorrecta recompensando malas actitudes y castigando las buenas lo que conseguirás precisamente es que no se te valore en absoluto. siempre siempre castiga las malas actitudes jamás las recompenses para estar con esa persona que te gusta te recomendamos nuestro coach que nos puedes contratar en verdaderasucción.com en el apartado coach allí te vamos a guiar paso a paso para que consigas a esa persona. espero que te haya gustado el vídeo no olvides suscribirte y cuando te suscribas activa la campanilla para que te informe de los nuevos vídeos que publico así que no te los pierdas y activa la campanilla coméntame aquí abajo también que te ha parecido el vídeo y no olvides que ser el mejor no es una opción es tu obligación